Se pone peor, muchachos. Oigan, el viernes ya no lo pudimos comentar porque no tuvimos programa, pero pues ya se dio la información a través de diferentes medios que William Levy con su nueva telenovela Café con Aroma de Mujer estará en la pantalla de TV Azteca. Sí, se confirmó a través de diversos medios, entre ellos Grupo Fórmula, pues que William es la nueva, pues ahora sí que la nueva imagen de Azteca de manera, cómo se puede decir, no tan planeada porque no es que firmó con Azteca. Lo que pasa es que Azteca tiene una negociación muy buena con RCN Televisión y RCN Televisión está produciendo Café con Aroma de Mujer para la pantalla de Telemundo. En Azteca han estado transmitiendo algunas cosas también de Telemundo, como el secreto de Salina y ahora pues William Levy aparecerá. William ya está grabando lo que será esta historia que pronto veremos en la pantalla de Telemundo y de Azteca, donde pues es una historia ya muy probada. La primera vez que la vimos fue en los noventas Café con Aroma de Mujer, luego en Azteca Cuando seas mía, luego en Televisa Destilando Amor, Gaviota y ahora será otra vez Café con Aroma de Mujer. Se va a transmitir en las noches en la pantalla de Telemundo y de Azteca. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? A ver, cuéntenme en el chat cómo ven el señor William Levy en la pantalla de Telemundo y de Azteca. Esta noticia no le debe gustar a la gente de Televisa. No, definitivamente no. Oigan, ya cerré el chat. ¿Qué hice? Aguántenme. Acuérdense que ahorita todo esto es improvisación, muchachos. Televisa estará asustado. Dicen, digan lo que digan, tiene lo suyo. Me gusta mucho su trabajo en sortilegio. No es por medio de Telemundo, sino por RC Colombia. Este, o sea, sí y no. Acuérdate que Telemundo también transmite en Azteca. Estaban transmitiendo el secreto de Selena. Así que Telemundo también tiene tratos con Azteca.